El otro día verdecillos vimos cómo cuidar nuestro tomillo y hoy te voy a enseñar a hacer este aceite de tomillo maravilloso que hasta el final para saber todas las propiedades y lo bien que te va a venir pues esta maravilla y bueno como ya sabéis aquí no hay un solo día bueno en el que no se me mueva el pelo Además de su gran valor en la cocina y como ayudante en nuestro huerto esta planta cuenta con numerosas propiedades medicinales y se ha utilizado por siglos como remedio para tratar multitud de dolencias Es inflamatorio, tranquilizante, antiséptico, ideal para piernas cansadas, es un gran aliado para el acné y la caspa Favorece la memoria y la atención Con él podrás hacer cremas, champús, velas y usarlo en los humificadores Lo único que vamos a necesitar es un bote de cristal previamente esterilizado y que esté bien limpio Y lo que vamos a hacer es meter nuestro tomillo aquí dentro El tomillo tiene que estar bien seco que no le quede nada de agua Lo vamos a dejar unos días Y vamos a coger los aceites que prefiramos En este caso voy a mezclar de aceite de oliva y aceite de almendras Pero podéis usar el aceite que queráis verdecillos Vamos a meter el tomillo Lo primero No hay una medida exacta por lo menos no para mí No lo hago con medida exacta Simplemente cojo un buen puñado de la hierba que vaya a usar Y lo voy a llenar hasta arriba de aceite Voy a echar en este caso la mitad de aceite de oliva A lo mejor un poquito menos de oliva y más de almendras Pero como os digo verdecillos eso está al gusto de cada uno Podéis usar de carité, de coco, el que queráis Y listo verdecillos Una vez que lo llenemos le vamos a poner una notita con el nombre del aceite y la fecha En este caso se me ha olvidado poner la fecha pero ahora mismo la voy a poner Y lo vamos a dejar en un sitio oscuro Y con este aceite podemos hacer un montón de cosas verdecillos Es una fuente de vitaminas para tu piel, para tu cabello y para ti en general Yo lo uso muchísimo, muchísimo para mis ungüentos, para mis cremas De cualquier cosa En el canal tenéis bastantes cremas de estas que he hecho varias veces Ir a verlo porque no tiene desperdicio y yo creo que cuando pruebes estas cremas No vas a volver a comprar crema verdecillo Quiero dejar bien claro verdecillos que estamos haciendo un aceite de tomillo No estamos haciendo un aceite esencial Porque hay mucha diferencia, ¿vale? El aceite esencial se saca, se extrae de la planta Eso lleva un proceso muy diferente, ¿vale? Es el aceite que sale de la planta, no hacemos nosotros el aceite Y eso es un aceite esencial Para eso necesitas pues unas herramientas que yo no tengo Entonces lo que estamos haciendo es un aceite de romero De romero no, de tomillo Lo que hacemos es extraer pues todas las propiedades que tiene esa planta Pero no sacamos el aroma, ¿vale? El aroma lo sacamos pues del que tiene aquí pero no el que tiene por dentro Eso es otra cosa Muy diferente, ¿vale? Recordarlo siempre, no estamos haciendo un aceite esencial Estamos haciendo aceite de tomillo No tengo mucho más que decir, verdecillo Que muchas gracias por haber llegado hasta aquí Espero que te haya gustado este aceite Y bueno que ya sabéis que en el canal Con estos aceites pues hago cremas Hago jabones Y seguro que te interesa Nos vemos la semana que viene Y recordad si eres nuevo en el canal Suscríbete Déjame un comentario Salúdame Dime de donde me ves que me encanta Hasta la semana que viene No 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 A No No